abandonadas en un saco en el patio de sus instalaciones. El presidente del Consejo Municipal, Osvaldo Barrera, dio a conocer que el personal levantó un acta cuando se encontró este paquete de boletas y, bueno, serán tomadas en cuenta, las tomarán en cuenta. Se encontraban ahí en un costal el paquete electoral correspondiente a la casilla 139 básica. Tenía boletas marcadas, un aparente, un manual de cómo llenar un acta y también una anotación, una anotación rara que dice 11 con dinero y enseguida la cifra de 1.650 pesos. Ayer, antes de concluir la vigilancia de la jornada electoral, el consejero presidente recibió el acta y el costal con las boletas. Bueno, esto no fue ayer, fue el domingo. Aseguró que se encuentran bajo resguardo de la bodega del Consejo Municipal Electoral de León. Estas son sus palabras. Antes de concluir nuestra sesión de vigilancia de la jornada electoral, me hicieron entrega del costal que contenía diversa documentación, entre ellas las boletas electorales, mismas que están bajo resguardo en la bodega del Consejo Municipal Electoral de León. Se levantó el acta correspondiente que formará parte también de todo este procedimiento y solicitaron los representantes de los partidos que esta entre directa a recuento de votos, es decir, se le va a dar un trato especial. Va directo a que nuestra mesa de trabajo lo recuente en su totalidad para efecto de garantizar el resultado que ya se dio de esa casilla el día del canto de los resultados.